hola qué tal bienvenidos sean al canal y espero se encuentren bastante bien ahora les traigo un juego de tipo arcade al juego le adherí trucos para que pongan el modo de invencibilidad para todas aquellas personas que en su momento lo jugaron y nunca lo pudieron terminar ya que el juego es un poco difícil en esta ocasión ya lo van a poder completar usando los trucos espero este aporte sea del agrado de todos ustedes si es así por favor regálame un pulgar arriba si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido por favor suscríbete muchas gracias a todos como les digo ya pueden este usar el truco de invencibilidad y así completar el juego más fácilmente aquí ahorita está en su versión normal así que como se dan cuenta le hacen daño entonces sólo presionan r2 se van a la opción que dice cheats presionan círculo presionan círculo una vez más y estos son los trucos pueden poner este las vidas infinitas la energía infinita o el modo invencibilidad lo tiene para los cuatro jugadores y como ven ahorita ya no me van a causar ningún daño les voy a hacer un mini gameplay así que ya no me van a causar ningún daño así que ya no me van a causar ningún daño y como pueden ver ya no me van a causar ningún daño así que ya no me van a causar ningún daño así que ya no me van a causar ningún daño como ven así el juego ya es más fácil de completar espero el aporte sea del agrado de todos ustedes por favor si les gustó regálame un pulgar arriba si no estás suscrito al canal por favor suscríbete muchas gracias a todos